OVM Radio se da el placer de presentarles a ustedes a Eliezer Cortés y con su producción Fiesta Celestial. Bienvenido, Eliezer. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable poder compartir. Tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Estamos acá presentando este proyecto. Hace apenas dos semanas que lo tenemos en las manos. Está bien calentico como el pan. Sí, recién salido. Ha sido una bendición poder hacerlo con mucho amor para el Señor. Hace como unos tres años más o menos, estábamos viajando de Los Ángeles hasta Miami y entonces hubo un momento en el avión que estaba como gravitando a 42.000 pies de altura y miré hacia abajo y vi aquel conchón increíble de nubes, era casi que atardecer y me puse a pensar cómo sería cuando Jesús venga a buscarnos a nosotros. ¿Qué experimentaríamos nosotros como iglesia? Ese momento extraordinario que estamos deseando nosotros como pueblo de Dios. Y me vino como imágenes a la mente. Empecé a ver millones y millones de personas que salían de las nubes así. Y yo miraba el horizonte con el cielo a lo lejos y fue una cosa espectacular. Y dije, Señor, ¿cómo será ese momento? Y empecé a escribir y escribir y escribir, ¿cómo yo podría experimentar? Empecé a suponer escatológicamente qué pasaría en el futuro. Y realmente fue algo glorioso, hermana. Una cosa que no puedo describir con palabras. Y ahí nació Fiesta Celestial. Pensando en ese momento cuando estemos ahí en su presencia, donde dice la palabra que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y que estaremos con Él para siempre. El Señor nos tiene preparado algo muy importante. Algo poderoso que es mucho más que todo esto. Ciertamente. Gracias al Señor. Y cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué hace Eliezer Cortés aparte de ser un salmista? Bueno, soy, gracias a Dios, porque me dio el placer de poder cantarle a Él. Precisamente cumplo 30 años ahora, en julio cumplí 30 años en la iglesia. Nací en una familia cristiana de cuarta generación de pastores, de misioneros, de líderes. Por tanto, soy la bendición que ellos profetizaron. Eres el fruto de esa vez. El fruto de su declaración hacia ahora. Y gracias a Dios por esto, me siento muy orgulloso de poder ser parte de esta familia. Aunque, nacer en la iglesia no te da la patente del cielo. Así mismo es. Y te da la patente de salvación. Es la experiencia personal. Es tu compromiso con Dios. Es tu experiencia con el Espíritu Santo quien te hace el sello. Así es. Y quien te hace ver quién tú eres en Él. Pero bueno, estoy ahora trabajando en la iglesia Metodista Unida en la Florida. Soy director de adoración de la Asamblea Hispana. Una iglesia que incluye a toda la hispanidad. Desde Los Cayos hasta Talajasi. Gloria a Dios. Y ya sabes, no somos anexados a la iglesia Metodista Unida. Somos parte de la iglesia Metodista Unida en la Florida. Pero somos la parte hispana de la conferencia. Ahí somos director de adoración y liturgia. Y tenemos toda la plataforma de conciertos, la plataforma de música, de eventos, de talleres. Toda la logística, de servicio, de liturgia. ¿Y es la primera vez que estás en Expolit? Primera vez que estoy en Expolit. Fíjate que llevo ocho años acá. Y nunca había estado en Expolit por, tú sabes, asuntos de trabajo. También estudio el bachiller en Teología. Siempre estoy ocupado estudiando cosas porque además es salmista. Creo que esto es parte de algo. Lo más importante es que usted pueda estar preparado para poder decir. ¿Verdad? Estar preparado para toda buena obra. Así es. Y creo que la preparación teológica es muy importante para cualquier ministerio. Para cualquier cosa que vayamos a hacer. Porque mientras más tú sabes, más Dios te usa. Así es. Así que no es solamente cantar, también hay que aprender del Señor. Así es. La experiencia del Señor entonces ha sido maravillosa en tu vida. Y se ha plasmado en esta fiesta celestial. Fiesta celestial. Así que ya sabes, le dejo este proyecto de 10 temas. Estuvimos tres años más o menos grabándolo. Lo grabé tres veces vocalmente. Fue una cosa maratónica. En la primera grabación que hicimos con un equipo bien bueno, al descargar mi voz digitalmente hablando, se comprimió y se echó a perder. ¡Wow! Cuando me dicen, Eliezer, tu voz no quedó bien, tienes que volver a grabar otra vez, volvimos a grabar otra vez el disco. Y esa segunda vez pasaron cosas insólitas, pasaron cosas que, ¿cómo decirte? Técnicamente hablando, no fluyeron. Y dije, bueno, Dios, tú no quieres que yo haga esto. Me sigo con mi teología, con mi preparación educacional, con la iglesia. Soy pastor asistente también. Tengo cosas que hacer. También trabajo secularmente. Y como hace un año atrás, aproximadamente, un productor musical de República Dominicana, se llama Abel González, que estuvo con Juan Luis Guerra mucho tiempo, me llamó por teléfono. Me dijo, alguien me dio tu número. Y sé que eres un salmista en la Florida, que eres cubano. Tuviste un proyecto. ¿Qué te pasó? Y le dije, bueno, ya yo pagué ese proyecto, ya lo eché atrás, lo enterré. Estoy proyectado ahora a otras cosas. Me dijo, pero ¿cómo que tú vas a hacer eso? ¿Cómo que te vas a rendir? Le dije, no, Abel, realmente creo que no es el momento. Ya lo enterré. No es el momento, exactamente. Le digo, no, 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 no digas eso. Yo quiero ayudarte con tus sueños. ¿Sabes cómo son los productores musicales? Y entonces comenzamos a hablar. Le dije, Abel, es que yo no te puedo pagar otro proyecto. Ya yo grabé un proyecto. Dice, Eliezer, te vamos a ayudar. Mándeme un tema para acá, de lo que tú quieras, y vamos a ver qué te parece, cómo suena lo que te voy a hacer. Y entonces Abel muy gentilmente trabajó conmigo en el proyecto. Me mandó el primer tema que él hizo. Y cuando lo escuché, dije, wow. Me enamoré otra vez del proyecto. Y bueno, comenzamos otra vez desde cero, hermana. Fue una cosa increíblemente. Fueron noches de grabación. Esas son las cosas de Dios que tú sabes que es Él que está empujando a que sucedan. La perseverancia es algo, creo que es un testimonio para transmitirle ahora a nuestros amigos que nos están viendo o que nos están escuchando. La perseverancia fue el factor clave. Aun cuando vengan las aves a tu cabeza diciéndote tú no puedes más, ríndete, tira la toalla. Siempre hay esa voz de Dios que te va y que viene a ti a través de un hermano, de la palabra, de una enseñanza, de un mensaje de radio que tú pones en el carro. Dios siempre te habla de muchas maneras. Y fueron tres años, hermanas, que no puedo explicarte. Ahora es muy fácil decirlo. Inclusive ya a última hora cuando mandamos la voz toda grabada que íbamos a empezar a decir a lo que eran las mezclas vocales de los fondos musicales de ellos. La muchacha que trabaja con Abel, que ellos son un equipo de trabajo que tienen el estudio, son también cristianos. Me dice ella, me dice el hermano, que se llama Wilson Almanza, que es el productor vocal del proyecto. Eliezer, mi esposa se va ahora a operar. Ella lleva unos cuantos años con un cálculo de riñón. Muy difícil, ha sido muy difícil para ella. He tratado de convencerla para que no se opere ahora y esperar que tu proyecto salga. Porque estaba listo desde marzo a abril, estaba listo ya. Y apenas se entregó hace dos semanas. Fíjate, entonces me dice él, espera un poquitico de tiempo porque ella quiere operarse el cálculo. Ellos tenían tres niños. El más pequeño tiene tres meses. En aquel momento tres meses. Y el martes, el día que ella entraba a hacer la producción vocal de fondo, ella entró a la sala de operación a operarse un cálculo en el riñón. El señor hace tres meses. Y el jueves se fue con el señor. Oh, Dios santo. Sin comentario. Fue una cosa horrible todo esto. Fue una aventura dos meses más de atraso. Un rollercoaster, como decimos. No le puedo decir, hermana, te digo, fue una cosa bien difícil. Pero al final tenemos fiesta celestial. Tenemos fiesta celestial. A su disposición. Y queremos en OVM Radio, queremos celebrar con nuestro hermano Eliciel Cortés que esto sí fue posible y para Dios, como siempre, en la perseverancia que Él nos da, todo es posible. Gracias. Esto es OVM Radio. Amén. Gracias. 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 Gracias.